Música Bien, continuando con nuestras recetas vamos a elaborar la cochinita pibil La cochinita pibil nace en Yucatán y pibil significa enterrado. Este plato generalmente en las regiones de Yucatán, de Campeche y todas las partes del Atlántico Mexicano Este platillo, hacen una hornilla bajo tierra, le colocan leña, la prenden, le colocan un tipo de hoja característica del lugar Y van colocando el cerdo, lo hacen en grandes proporciones y lo bañan con el siguiente adobo que vamos a hacer Luego cubren el hoyo cavado en la tierra con el fuego que está quemándose con la leña Y lo dejan toda la noche en cocción Ahora, nosotros lo vamos a hacer de dos formas Yo lo voy a hacer en esta presentación al horno Pero usted lo puede hacer en una olla y utilizando fuego lento Eso es bastante importante para la cocción de este platillo Los ingredientes que vamos a necesitar para la cochinita pibil son 4 onzas de achiote Media cebolla Dos dientes de ajo Vamos a utilizar un vaso de 12 onzas de jugo de naranja agria Pero si no llegan a encontrar naranja agria Pueden utilizar una mezcla de jugo de naranja con jugo de limón O sea, mitad y mitad 6 onzas de jugo de naranja y 6 onzas de jugo de limón Si no encuentran naranja pueden utilizar jugo del artificial que venden en el súper Yo una vez lo hice con jugo de la granja y quedó muy bien Y si no, pues, solo tienen limón No va a ser lo mismo, pero utilicen solo limón Que eso es más fácil de conseguir Y el mixer de las especias es igual al del adobo al pastor Pero yo aquí le he agregado canela Para que tenga un sabor diferente Y porque también le da un aroma y sabor peculiar Este es más fácil porque esto no lo vamos a cocinar Sino que lo vamos a licuar Entonces, en primer lugar Vamos a colocar El achiote Vamos a colocar el ajo Vamos a colocar La cebolla Las especias Y vamos a agregar El jugo de naranja Y luego procedemos a licuar También, si usted quiere darle más realce a esta receta La cebolla, el ajo y las especias las puede tostar Yo no lo quise hacer de esa forma Pero sí, también podemos elaborarla de esa forma Vamos, se podría tatemar Entonces, si ustedes observan el color característico Por el achiote Entonces, el olor es muy agradable Y es muy familiar Porque también en nuestra cocina comemos achiote Entonces, esta la vamos a reservar Para después Poder colocársela a nuestra carne de cerdo ¡Gracias! 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 Bien, hay diversas formas de hacer la cochinita civil La clave para cocinarla es el juego lento Si usted no la puede hacer en horno La puede hacer en su cocina Pero tiene que tener una olla altita Como de esta forma Y tiene que formar una cocción al vapor ¿Cómo la va a hacer? Si tiene vaporera no hay problema, ¿verdad? Pero si no tiene vaporera Va a utilizar unas cuatro hojas De papel aluminio Las va a colocar dentro de su olla Y para esta preparación se va a utilizar hoja de huerta Porque tenemos que colocarlo en hoja de huerta Cuando lo vayamos a marinar Para dejarlo por lo menos toda una noche marinando Entonces, encima Perdón, colocamos agua Hasta el nivel de las bolas de papel aluminio Que tenemos aquí Y encima colocamos hoja de huerta Colocamos la carne Y lo bañamos con la mezcla Que hemos hecho del adobo Bien, para preparar nuestra olla Vamos a necesitar Hoja de huerta Dos libras de carne de cerdo Yo les recomiendo Que si no pueden comprar las dos libras La pueden comprar una Pero Este Les va a gustar bastante Esta receta es buenísima Y sería un desperdicio Solo hacer una libra Si usted puede hacer las dos libras No hay problema Si quiere hacer más, mucho mejor Pero si no puede Pues con una libra o media libra Pero lo importante es que usted aplique La técnica que vamos a realizar Si fuera En el dado caso Que vamos a hacer Este Lo vamos a hacer al horno Vamos a utilizar Las cuatro pelotitas Que tenemos de papel aluminio Y vamos a Colocar agua Esto lo hacemos Con el fin de no quemar La hoja cuando se esté cociendo Entonces Vamos a colocar en el fondo Hoja de huerta Vamos a ir llenando las paredes Con hoja de huerta Porque este es lo que le da también El sabor peculiar a la cochinita pibí Ok No importa que quede salida Porque tenemos que taparla Bien Vamos a colocar Lo vamos a ir haciendo por capas Vamos a colocar primero El adobo Que tenemos Vamos a colocarlo En la primera parte de carne La bañamos La bañamos Ponemos otra capa de carne El corte que debe tener la carne Debe ser en chicharrón Vamos a dejar este adobo Para terminar de cocinar La cochinita pibíl En una sartén Después que la saquemos del horno Porque esta carne Vamos a tener que desmenuzarla Entonces aquí ya tenemos Bañada la carne Y hoy vamos a proceder a tapar Con hoja de huerta Y si la tapa Y la olla Tiene tapadera Pues lógicamente Lo vamos a tapar Se deja así Durante toda la noche Música 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 Bien Nuestra cochinita pibíl Ha estado aproximadamente Tres horas en el horno No lo estuve moviendo Solo lo coloqué En el horno A 200 grados centígrados Y vamos a realizar En este momento En la cocción Si se desprende Música Música Y el aroma Que en este momento Se siente Es increíble Es bastante Agradable Y en efecto Ya nuestra cochinita Está Entonces Cuando ya la hemos Bajado del horno Tiene que desmenuzarse Fácilmente Si ustedes van a observar También En una calcerola Vamos a colocar Un poquito de aceite Solo para condimentar Con sal Y un poquito de pimienta Y toda la cochinita Que vayamos Desmenuzando La vamos a ir colocando Aquí Vamos a mezclar Del adobo Que nos quedó Vamos a agregarlo Para que nos quede Con salsita Vamos a ir no vamos a calentar mucho solo a rectificar con sal ahora el siguiente paso que nos toca es hacer el montaje de la taquiza